Perros mataron a mi sobrino, según dicen aquí los testigos que le dieron siete disparos por la espalda. No vicios ni nada, lo único que hacía era trabajar y ir al gimnasio. Un jovencito que de plena salud nunca lo vi tomarse una cerveza. Están estos perros custodiando ahí, no lo dejan ni verlo. Siete disparos por la espalda le dieron. Uno más aquí en los redondos y tienen licencia para matar, no es para cuidar a los ciudadanos, es para matar. Perros. Perros. Ahí están viendo a mi primo ya. Solo a trabajar se dedicaba a él, tenía dos trabajos. Ahora le quitaron la vida a estos malditos. Y ahí están que no tienen ni explicación que dar, no pueden decir nada. Aquí están unos amigos de él diciendo que él afuera del trabajo lo mataron, fuera del trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que hacer eso? ¿Por qué? Yo soy amigo. ¿Y te llamas a la ciudad? No. Él me dijo que no, no me llamas a la ciudad. Solo porque está jovencito. Afuera del trabajo lo mataron. Siete disparos en la espalda, como que era cualquier criminal. Y no dicen nada. Tiene que ir. Y no dicen nada. Tiene que ir. Tiene aquí el de la ciudad. ¡Gracias!